¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Faltan cuatro días para Navidad, ustedes ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! No me dejan grabar Cuando ustedes estén viendo este video ya pasa Navidad, pero bueno En este video vamos a hacerles regalos a muchos influencers A influencers, a creadores de contenidos A youtubers, a tiktokers que ustedes conocen ¿De quién hablas? Pero ajá, vamos a ir al centro comercial a comprarles cosas, regalos Y se los vamos a dar para ver sus reacciones Y ese va a ser el gran video de hoy Espero y les guste No, 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 no Bueno, sí Ok, les voy a decir rápido a quién le voy a dar regalos Le vamos a dar regalos a Susi Mouris, Jordi Escoto, Luis Méndez Guacamole y Ancorona La parejita esa, la casa del perreo Lisa Baez, Luis Velody, el argentino papá Chinguamiga, Rot Taran, taran Esto lo añadí en el video, pero también le vamos a dar regalo a la mamá de Susi Y ya, creo que son todos Espero no me falte nadie Así que bueno, vámonos Hola Oigan, ya voy para el centro comercial Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo porque yo nunca he estado aquí solo en la Ciudad de México Y por primera vez voy a ir a un centro comercial Solo en la Ciudad de México Espero no perderme, que no me rapten Ok, creo que ya llegué a la plaza Creo No sé, el taxi me trajo aquí, no sé dónde estoy Pánico Están viendo todos grabar Pánico, pánico, pánico Voy a correr porque me dan ansiedad que me vean grabar Ay, ¿dónde estoy? Ay, no sé qué hacer Ya estoy en el centro comercial Tengo miedo porque la lista es muy extensa Yo creo que voy a empezar con Luis Méndez y Jordi Escoto Porque Jordi creo que es el más fácil Creo que tiene los mismos gustos que yo O sea, papelería bonita Así que vamos a comprarle papelería bonita Y también creo que traigo unos plumones de mi casa Nuevos Así que cool Le voy a dar eso Y otra cosa Y a Luis Méndez también es importante porque él me tocó en el intercambio Bueno, ya, vamos a buscarles regalos a ellos dos primero Ya pasó como media hora y no he comprado nada Ya me estresé Ya me enojé Estoy feliz y enojado Ay, no Ya, a ver, ya La próxima toma va a ser regalos Se los prometo Ay, no Ay, miren, qué bonito de Navidad Wow Yo soy el sí Ya, pues, me distraigo muy fácil Voy a entrar a esta tienda A ver Para Jordi yo creo que le podemos llevar estos plumones Porque estos son muy icónicos Yo los amo Yo soy morro en los plumones Y si me regalan estos A mí me gustaría porque se ven bien bonitos y traen todos los colores Sí se los compramos, ¿no? Yo creo que estos Estos o estos Ay, acá hay más plumones Una hora después Voy a entrar a esa tienda porque Susi me dijo que le gusta mucho esta tienda Así que voy a ver si aquí le encuentro una hoodie Bueno, sudadera, no sé cómo le llamen Hola ¿Esta le gustará? Dice Nueva York No, de verdad estoy muy estresado Muy estresado Ok, actualización Ya compré un regalo Es un collar para guacamole Es muy sus vibras ¿Verdad que sí? Sí, sí Ay, ajá Le voy a comprar una hoodie sudadera al papá de Susi Pero no sé si esta Porque trae un estampado muy estético Acabo de salir de una tienda de mujeres Ahí hasta atrás Para comprar regalos Le compré ahí el regalo a Susi Y a la mamá de Susi Ahorita en la casa les enseño todo lo que estoy comprando Pero oigan En la tienda esa de mujeres Pues cuando pagué me dijeron que si quería donar algo para Pues para una causa Y les dije que sí doné Y de repente empezaron a sonar campanas Y toda la tienda me aplaudió Y yo así ¿Qué está pasando aquí? Fue muy gracioso Apoyen chicos cuando puedan Ahora estoy en otra tienda para ver si compro algo Ay, copyright, copyright, copyright Pero me encontré unos seguidores ¿Cómo se llaman? Naomi Sorry Jan, Jan Ok ¿Tengo su autorización para que salgan en el video? Sí Sí, obvio Encontré una tienda que vende cosas muy random Miren, agarré este como llavero de papas fritas Muy bonito Y voy a agarrar este como de una máquina Para Lisa y para Luis Y aparte les voy a comprar otra cosa Pero no sé qué Y quería comprarle algo a las gatas de Susi Pero creo que aquí no venden cosas de gatos ¿Por qué me persigue la desgracia? Miren stickers Le compro stickers a Jordi Es que Jordi tiene quien le gusta la papelería Como me estresé Me compré unos tenis para mí Miren, me compré unos tenis muy geniales Es que ya quería unos tenis cafés Entonces me compré unos tenis cafés para mí Vean todas las compras que llevo Pero ya nomás me falta un regalo Así que nos vemos en la casa para enseñarles que compré Ok, bye Ya llegué a casa de Susi y Maurice Traigo como seis bolsas en la mano Ya no siento mi mano Auxilio Hola Ya Estoy enfermo Aquí tengo las bolsas de regalo Así que lo que voy a hacer es decorar las bolsas Y después hacer los regalos Así que a ustedes no les he enseñado que compré Así que ahorita les voy a enseñar los regalos completos Pero vamos a decorar las bolsas Ya tengo todas las bolsas decoradas Así que ya solo falta llenarlas de los regalos Así que les voy a enseñar una por una Y... Nos volarán en pedazos Empezamos Primera bolsa es de Susi y Maurice No lo digo tan recio porque está aquí afuera Estoy en su cuarto Así que... Ahí ya le compré estas cosas La verdad no sé qué son Son como... Porque ella me dijo que le gustan Y le compré tres Uno, dos, tres Primer regalo hecho Segundo regalo es para Luis Méndez Él le compré... No le quité los precios No, no le quité los precios Espérense ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Digamos Para Luis Méndez tenemos un bello disco de Luis Miguel Porque Luis Miguel es su cantante favorito Luis Méndez Así que le compré un disco de sus grandes éxitos Y también le compré esta sudadera Hasta el precio No, no se tapa el precio Ay, no morita sea Bueno, no voy a quitar la etiqueta No hay cambios Le compré esta sudadera Espero le quede Porque yo la veo muy chiquita Y si no le queda voy a llorar Segundo regalo Luis Méndez Una sudadera Y el disco Pero es que porque me tocó en el intercambio Entonces tiene que ser un regalo mayor El tercer regalo es para Jordi Escoto A Jordi le compré plumones Le compré estos porque se ven bonitos También otra cosa, espérense No Se abrieron Jordi, si estás viendo esto Yo no los abrí Se abrieron A Jordi también le voy a poner estos plumones Y estos borradores que tengo aquí de macarrones Así que lo vamos a poner en su regalo Siguiente regalo es para la mamá de Susi Es muy bueno uno por mí Así que aquí dice su nombre Y le compré esto Que es como un kit de dos lociones y dos cremas No sé muy bien qué es Siguiente regalo más rápido Ya va más rápido Es el de Relio El argentino El papá de Susi Y le compré una sudadera Es que a ver Esto ahorita Yo en la tienda quería una que vi muy cool Pero ya no había de su talla Fui a todas las tiendas Y no había No había como sudaderas cool Hasta que encontré esta Este fue el regalo más difícil Porque tardé un montón en encontrar la sudadera Siguiente Para la parejita A ella le compré Unos calcetines de piñas Con calavera con lentes También le compré Estas dos cosas Que son como cosas para el celular Porque también dijo que le gustaban Estos dos para acá Listo Regalo hecho Y para Guacamole Para Guacamole le compré collares Porque si son muy sus libras ¿No? Ah no Ya me acordé Este era para Guacamole Ya listo Siguiente regalo Para el regalo de Lisa Le compré Esto Es un peluche De un aguacate No sé por qué Pero cuando lo vi Pensé que Si era muy lisa Entonces lo compré Para Luis Velody Le compré Un vaso De Baby Yoda También cuando lo dije Es el Para Chinguamida Yo subí un video con ella Un short Vayan a verlo Le compré uno igual Como el esos Le compré unas papas Es un llavero de papas Está muy bonito Esta bolsa ya reciclada De una tienda Pero para roto Es que conté mal las bolsas Eran 11 y compré 10 Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo No cuadra ¿No? Le compré Una máquina de dulces chiquita Me cuidecita Porque se está cayendo Pero está nueva Y un llavero Y ya creo que es todo Ah Y me falta este regalo Miren Son unos lentes chiquitos Son lentes para mascotas Y son para los gatos de Susy Ya tenemos todos los regalos Ahora vamos con las reacciones No se decide por su outfit Te tengo un regalo ¿Qué? De Navidad Cierra los ojos Tengo miedo ¿Y qué pasa si es una culera Y es una mala broma Porque le es muy mala persona Coruña Ay Lo de ser algo buena Te juro que va a ser La primera vez que eres Una persona muy buena conmigo Y que quieres Estar mi amiga Espero te guste Está pesado Ay 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 te lo piqué Hay que aspirar su letra Amo estas caritas felices Siempre las gustan Yo no se hago un dios Te gustan Es un splash Ajá Sí ¿Verdad? Sí Sí es un splash Y porque ni sus casi No No es un splash No es un splash ¿Qué es? Una bici Ay yo me fui a la victoria Ay no le gustó Ay no le gustó No se le metió por la nariz Muy es rico ¿no? Sí como de ¿Hay más? No, todavía no me sorprende Otra es otra Quita la mano Otra es otra Ay yo lo tengo Ya No No ¡Maldición! Ahora Wow Otra es otra Ya Es divertido Ah Ya tiene de todos los colores y sabores Ay cállate No a ver Ahí está Se me dio Se me dio Tiene muy buenos gustos Y hay otra cosa No hay No Si hay algo Si hay algo Si hay algo Se me dio Ah Para tus gatitos ¿Esto es para mis gatitos? Sí es para gatitos No sé lo que Voy a traer una de la también Sí Ay Ay Este es para Ay No Ay Son para mascotas Hola soy Yari Es que había más chiquitos pero Muy grandes ¿no? Ay le queda grande No Ay pero miren Ahí se nota el suave Vamos con otra persona ¿Quiénes son? Ana Montoya Yo soy Kian y estás viendo Leo Studio Ay no se toca Pongan el teería en la cámara y se dice Una, dos, tres ¿Qué? ¿Lo abro? Sí abranlo Feliz Navidad Feliz cumpleaños Ábranlo a ver si les guste Me trajo Un perrito que come cabrón Esto no sé qué es Pero no sé Es un destapador Gracias Calificación 10 de 10 Eres el mejor Lo sé Hasta con nombres Nombres Jordi Es un rey Tengo un regalo de Navidad A ver qué es Gracias A ver Me regaló marcadores Ay muchas gracias Estos son de los caros ¿Los tienes? Creo que sí Pero estos son por manito Estos yo no los tengo Gracias Leo Que a siempre Muy amable lo sé Qué bonito Calificación ¿No me gustaron? No no te creas Es broma Es broma Es broma Te tengo un regalo Guau A ver Lo voy a abrir Dice Luis M ¿Lo pintaste tú? Sí Espero sea dinero Ah no Una Jodi Te gusta Sí me gusta Me gustó 10 de 10 Este Hay otra cosa Hay otra cosa Hay otra cosa Hay otra cosa Regalito Un viaje a París ¿Qué? No Estoy listo Luis Miguel Porque yo soy super fan De los Miguel Sabían Siguiente participante Le tengo que dar el horror Mira ahí dice Rod La caja La bolsa de Rod Y me sabré Porque se me acabó Nada quiero Se lanzó Chicos Hay cosas grandes Su llavero ¿No te gustó? Este hermoso Mira así ¿Le haces así? Y si la ganas Si me das dinero A ver Si tocan los tres Uy Tocan los dos ¿Y ella te haces ahí? Una máquina de chicles Estaba rompiendo Pero yo no puedo poner Comer chicles O de dulcecitos Chocolate ¿Tú es nada? Bueno Para que la decores Con tus frutas Ah sí Tengo un regalo De parte de Leo Muy bueno ¿Algo que tenés que decir? Muchas gracias Leo Sos un crack Ya lo voy a usar Mentira Leo Le pagaste a mi papá Para que dijera eso Sos un crack Muy feo te queda Pero bueno Calla Mamá Este es un regalo Que te manda Leo Ay gracias Leito Victoria sí Victoria es para mí Para mujeres finas Ok Último mensaje Te amo Leo Te amo Te ama más Que su propia hija Viste Pues aquí están los regalos Que nos mandó Leo Por esta navidad Se ven bien bonitos Vean nada más Los diseños Que tiene aquí Y en las letras Está bien padre Se arifó Haciendo las letras Y todo No hemos visto nada Una Dos Tres Tres Oh Qué bonito No Es de Baby Yoda Es un Ahora sí tenemos Un vacante Qué bonito Son unos buenos regalos Los dos verdes Ya tengo Ya tengo otro Aguacetito para dormir Pero está bien bonito Sí Eso también está bien tierno Muchas gracias Leo Gracias Leo Está rifado Leo Se te olvidó Quitarle el precio Pero fingiré Que no lo he visto Ok Ok Ay por dos Costó 300 pesos Ya nos exhibiste Casi se me olvida Despedir el video Espero les haya gustado Mucho el video Comenten cuál fue La mejor reacción Y cuál fue El mejor regalo También No olviden que los quiero mucho Denle like Suscríbanse Y sígueme En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram TikTok En todas me encuentras Como Leo Yo te quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Beso Beso Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos